La cancha, los juegos infantiles y este espacio que está destinado a los habitantes que en teoría Deseen hacer alguna actividad física, se encuentra en deplorables condiciones Podemos notar en las imágenes que desde hace bastantes años este lugar no recibe ningún tipo de mantenimiento Se han robado ya piezas de estos aparatos de este gimnasio al aire libre Lo cual pues prácticamente inhabilita para su uso Además también de la maleza que usted puede notar pues la distancia que ha crecido Poco más del metro veinte incluso, está provocando el temor entre las madres de familia Porque a pesar de las terribles condiciones los niños vienen a jugar en este sector Que por si no fuera suficiente no está protegido con ningún tipo de malla Por lo que ponen en riesgo a los niños del arroyo que está aquí cercano Y también de los conductores que transitan en la calle a mis espaldas y la que se localiza a mi costado Pues que nos apoyen porque ya no tenemos juegos Se los llevan las pesas que teníamos y las puertas de las canchas También pintarla porque está muy fea ¿Consideras que pues es peligroso no? Por ejemplo por el hecho de que hay mucha hierba y puede salir algún animal Si puede, por ejemplo que vengan los niños a jugar Que algún animal los pique por, puede ser una enfermedad de ellos Puede picarle una enfermedad ¿Desde cuándo está así? Desde hace unos tres años ¿Nunca han venido a darle mantenimiento? No, no ¿Consideras que es importante que en estas colonias haya espacios dignos para que se utilicen actividades físicas? Sí, porque hay algunos niños que pues se van hasta allá abajo y no vas a jugar porque ya no hay juego, se los lleva Pues que están en muy mal estado Nunca se les ha dado mantenimiento como debería Y pues ya tienen años así Yo tengo seis años viviendo aquí en la colonia y año con año es la misma De hecho ya hasta quitaron más porque había unos columpios para los niños Y ya los quitaron, ya se los robaron ¿Considera que hay riesgos para los niños? Pues hay bastante hierba, luego les salen animales Les han salido víboras a los niños, les salen muchas arañas, muchos animales Y por lo que genera todo esto de que se lleven el fierro pues son los mismos muchachos que no tienen que hacer Nada más andan en la calle y viendo a ver que se roban para poder sacar dinero ¿Qué llamado de atención le haría usted a las autoridades para que no desatiendan estos lugares Que son importantes para que se mantengan activos los niños y los adolescentes? Pues que pongan atención en lo que de veras deben de poner atención y generar todo esto Para que pues los niños tengan más que nada en que jugar Porque pues en la casa se la pasan aburridos, encerrados O sea exactamente, o sea no está enmallado De hecho allá para de aquel lado caen casi al arroyo Donde no tienen ninguna protección Aquí salen los niños corriendo y casi también los carros Pues que sí, sí hagan caso de estos lugares Y pues sí, que pongan más espacios así para los niños Con imágenes de Carlos Núñez, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana